Muy buenas, mi nombre es Diego Gortés Vieira y esto es Hanno Fit. Conmigo vas a aprender boxeo. Acá vamos a aprender distintos tipos de movilidad, hacia adelante, hacia atrás, a esquivar, a lanzar golpes, jab, recto, uppercut, cross. Además vas a aprender a trabajar tu cuerpo, vamos a ganar fuerza, velocidad, potencia, con la finalidad de poder lanzar mejor los golpes. Algo importante es la zona media, también vamos a abarcar ese punto. Quédate entrenando en Hanno Fit, cuando quieras, donde quieras.